Le damos la bienvenida a nuestro queridísimo doctor Vicente Vargas. Esta tarde para cerrar nuestro programa volvemos a tocar el tema del suicidio a propósito de un suicidio que sacudió a mucha gente por algún vínculo cercano, afectivo, de amistad con César Prieto. Yo decía Vicente que me parece que ha habido un nivel de atítulo muy personal, de manera muy individual. Digo que ha sido un manejo perverso, irrespetuoso, de poco cuidado, el manejo mediático que se le dio a la muerte de este ciudadano, de este ser humano. Y decía Vicente, ¿es posible que una persona se suicide un día, me levanté y me voy a suicidar? ¿O ese es un detonante? ¿Hay circunstancias que detonan un estado de depresión que te lleve a terminar con tu vida? Bueno, antes que nada, buenas tardes hoy a ti y a todos los oyentes y oyentes de tu programa. Mira, los psiquiatras sabemos, los que trabajamos con la salud mental sabemos que el suicidio es producto de un estado, es una enfermedad, la más frecuente es la depresión, depresión, diferente tipo de depresión, que llevan a la persona a tomar una decisión que nosotros decimos que siempre es muy dolorosa, sobre todo para la persona más allegada, incluso hasta para los que no somos allegados. Cuando se pierde una vida, en esas circunstancias, por lo que es una sensación de incertidumbre, de dolores, es una pérdida y en esa manera siempre es más dolorosa. Entonces, es importante saber manejar tanto dolor. Pero sí sabemos que eso es producto de un estado de salud que la persona tiene que, entonces, situaciones que pasan pueden ser el detonador de lo que ya esa persona traía como base. Por ejemplo, por qué una persona termina una relación de pareja y eso lo que hace es que lo motiva a superarse para reconquistar a esa persona o conquistar a otra persona y por qué otra gente ante las mismas circunstancias se suicida. La diferencia es que había uno que estaba enfermo y entonces la ruptura lo llevó o al suicidio o al homicidio y el que no estaba enfermo tiene lo que se llama un periodo de prueba, de dolor, de pérdida, llora y eso lo motiva a superarse más. Y luego que se supera más, puede hasta reconquistar a la misma persona de la que se dejó o reconquistar a otra persona y seguir su vida. Esa es la diferencia entre la salud y la enfermedad. Entonces, en este caso de esta persona conocida y que mucha gente ha sufrido mucho su pérdida, pienso que no se le dio el manejo correcto a eso. ¿Por qué? Porque en esas circunstancias entonces ahí viene lo que se llama el aspecto político y uno tiene que entenderlo. Entonces, si eso se maneja desde el punto de vista político, entonces no se le da el manejo correcto a eso. El manejo correcto que debió dársele a eso es ha muerto una persona querida y tenemos mucho dolor y en este momento nos sentimos muy apenados y muy conternados con su muerte. Eso es todo. No hay que decir que él lo hizo por tal o cual circunstancia, porque entonces se está tergiversando una decisión tan dolorosa y tan lamentable y entonces se está utilizando eso que es tan doloroso, se está utilizando como un recurso de defensa o de ataque y política. Y no es correcto, eso no está bien. No solamente eso, Vicente. O sea, para mí es un acto canallesco tú venir a decir que comentó, que dijo, que yo sabía, que me había dicho, cuando se trata de una persona que no está para defenderse. Exactamente. Ese es otro agravante, porque cuando yo digo que el que murió me dijo, entonces como que no, no está bien. O sea, que tú reveles algo que una persona te dijo, porque uno dice, ¿y cómo sabemos que él te dijo eso? Es tu palabra y el muerto ahora no puede decir ni desmentirte ni afirmarte. Entonces como que eso, vuelvo y te digo, no está bien. Lo único que yo puedo decirte es que no está bien y deja un mal sabor entre las personas. Como esa declaración lo que dejó fue una sensación, un mal sabor, como, oye, como que no, como que no se corresponde ese tipo de afirmación ante un evento tan triste y tan doloroso como es la pérdida de, y yo sé que es ser una persona valiosa, porque todo el que lo conoce hablaba de que es ser un individuo valioso, que tenía muchas cualidades buenas. Yo me imagino cómo debe sentirse su familia, su esposa, sus hijos, sus allegados y toda la sociedad, incluso lo que no lo conocíamos, lo que sentimos es una profunda pena porque se perdió una vida valiosa y también por sus amigos, sus familiares, su esposa que se queda. Entonces lo que tenemos que mostrar es solidaridad, comprensión con esa persona y eso es lo que humanamente corresponde y no corresponde a otra cosa. En otras palabras, Vicente, una persona no se, una persona no debuta con un suicidio sin haber pasado o antes por algunas etapas. Sí, regularmente cuando una persona se suicida, podemos buscar un historiario y unos antecedentes donde pueden aparecer o depresión o un padecimiento. A veces hay personas que tienen enfermedades terminales o situaciones crónicas que no justifican, pero que son, tienen una correlación, el hecho se relaciona con los antecedentes. No es justificándolo, porque nunca se justifica que alguien se quite o le quite la vida a alguien, nunca. Pero uno puede entender la relación que puede haber entre el acontecimiento y la situación que la persona tenía previamente. Y hay una situación con todo esto. ¿Puede haber algo que detone la decisión? Que, si ahora aprovecho para preguntarte, ¿el suicidio es una acción o es una decisión? Bueno, yo creo que son dos cosas, porque la persona primero lo decide y después lo actúa. Hay muchas personas que han pensado en el suicidio y no lo llevan a cabo. Entonces, pienso que es una acción y es que viene después de una decisión. Y esa decisión se toma porque la persona trae una situación y esa situación se fue agravando. Y en un momento dado, por las condiciones psicológicas que esa persona tiene, puede ser que no ve otra salida, no las puede ver, aunque las tallas no las ve. Y entonces se crea un sentimiento de desesperanza. El doctor Aaron Bess, un famoso psiquiatra, que fue el que creó la terapia cognitivo-conductual, él tiene un test que se llama el test de la desesperanza. Entonces, él le pasa ese test y cuando él ve que la persona está en un estado de salud como depresión, y ese test habla de que tiene un nivel de desesperanza muy alto, él puede predecir que esa persona busque el suicidio como una salida, que tiene que ver con la desesperanza, porque todos hoy, todos tenemos situaciones, tú y yo y cualquier persona que nos está oyendo, tenemos situaciones difíciles y las hemos tenido. ¿Quién no ha tenido en su vida algún momento difícil de consternación, de frustración, de atrapamiento? Sí, por una razón o por otra, amorosa, familiar, económica, etc. Y uno se siente muy mal y uno hasta puede pensar en eso, pero uno dice, no, déjame buscar ayuda, yo tengo también otras cosas de las que me puedo agarrar, yo tengo fe en mí, tengo mis amigos, yo tengo confianza en que yo podré superar esto, y si no voy y busco ayuda, ahí es donde las personas van, donde su sacerdote o su pastor o su psicoterapeuta y hablan y encuentran ayuda y siempre, siempre, créanme, siempre hay una opción, siempre, no hay situación en la vida que no traiga su solución, ¿verdad? El mismo Kant, yo escribí un artículo sobre la construcción de la esperanza, se dice, que el mismo Kant dice que las situaciones se le ponen al individuo para que el individuo use sus habilidades ociosas, sus recursos dormidos, y a veces son habilidades y recursos que tú no usabas y que la situación va a movilizarte para que tú saques de abajo, decimos los dominicanos, para que tú saques de abajo, sacas de abajo, que tú descubras habilidades, talentos, recursos que tú tenías dormido, y en esa situación tú los vas a usar, y esa es la persona que nosotros le llamamos resiliente, que en medio de la adversidad saca de abajo y puede enfrentar con éxito la situación más difícil del mundo, y hay miles de historias de personas que han enfrentado situaciones y han podido salir. Gracias, Doc. Un abrazo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes también que nos han acompañado en la tarde de hoy. Les pido que por favor se queden con los compañeros del Sol de la Tarde. Nosotros volvemos a encontrarnos con ustedes mañana, si Dios quiere. Feliz tarde.